Hola, hola chicos, chicas, espero que estén muy bien hoy y hoy les voy a enseñar a hacer estos deliciosos tallitos con ajo. Están muy ricos, muy saludables y espero que les agrade mucho. Recuerden que poco a poco podemos empezar a hacer un hermoso huertito en nuestra casa. Y vamos a necesitar ajo, agotón y un recipiente. Separa tus ajos. En el recipiente que tenemos vamos a poner una camita de algodón. Y después le vamos a poner un poquito de agua. Coloca los ajos sobre el algodón, cubre los ajos con más algodón y ponle agua. Deja tus ajos cerca de una ventana y ponles poquita agua cuando lo necesiten. Tus ajos tienen que quedar más o menos así. Ya tienen la raíz y algunos van a estar con el brote ya para que los puedas plantar. El siguiente paso es plantarlos. Es muy sencillo. Tienes que utilizar tierra que ya esté abonada y sea apta para sembrar. Yo estoy utilizando materiales reciclados para hacer mis macetitas. Para esta macetita voy a ocupar una tapa de unipastel que compramos. Ustedes pueden ocupar el recipiente que ustedes quieran. Solamente tiene que ser un poquito resistente para que no vaya a romperse por abajo. Voy a ocupar un palito chino también reciclado para empezar a hacer los orificios donde voy a poner los ajos. No los pongas muy juntos para que puedan crecer bien. Asegúrate de que la raíz quede bien, bien cubierta. Riega tu plantita con agua y deja que le dé la luz del sol. No te olvides de regarla cada que sea necesario. Cuida mucho tu plantita para que pueda crecer más rápido. Mi mamá nos decía cuando éramos niños que teníamos que cantarle las plantas para que pudieran crecer más rápido. No sé si funcionó o no, pero mi plantita creció en un mes. Espero que la suya crezca también en un mes. Al final, cuando crecen, puedes comértelos. La parte que se come es la parte verde. Pícala, desinfectala antes de comer. Espero que te guste mucho. Pueden agregar otro tipo de plantita a su gordito. Nosotros tenemos hierbabuena y romero. Es muy bueno tener un pequeño gordito en nuestras casas para poder así cocinar lo que nosotros cosechamos. Espero que les haya gustado. No olviden cuidar el planeta. Poco a poco, hacemos un gran cambio. Bye.